Oye, vayamos con Danilo Carrera y esta sorpresa con la que amanecimos hoy. Danilo Carrera ha sido contratado por la cadena Telemundo para formar parte del programa Hoy Día del Matutino. ¿Por qué es una sorpresa y por qué tenemos la encuesta que tenemos? Porque yo vi que algunas personas reclaman. No reclamen. Es una duda valiosa y es una duda lógica. A ver, Danilo Carrera hace unos meses anunció que se retiraba de las telenovelas por una cuestión de que su mamá está enferma y entonces él quería pasar en Miami. Ok, hasta ahí lo entendemos. Aunque es el tercer retiro que tiene en menos de 10 años, ¿no? O sea, la verdad es que siempre se está retirando y luego termina regresando. Y entonces dijo que se iba y todo lo que ya escuchamos. Y luego lo vemos filmando una película en México por semanas. O sea, dices, a ver, se supone que precisamente por eso quitaste tu contrato con Televisa, ¿no? Para no estar viajando a México y no estar grabando en México. Y luego hoy sale esta noticia de que va a grabar allá. Yo digo, híjole, porque la gente dirá, ¡ay, qué malpensados! Pues es que ya no la han aplicado varias veces. Ya uno está curado. ¿No te acuerdas de Ailí Mujica? Ajá, y que hasta fingió un secuestro. Dijo que la habían secuestrado y para ahí ya tenía contrato en Televisa. Es cierto, es cierto. Bueno, pero ya llegara que tu mamá se me hace ya. No, no, no. A ver, yo no creo que él esté mintiendo respecto a lo que vive la mamá. Lo de la mamá es verdad. Claro que es verdad. Lo que creo es que él podría estar yendo y viniendo como lo había estado haciendo. Más bien, sí me parece que el ofrecimiento de Telemundo había llegado. Te voy a contar. Yo, en su momento, vi unos meses antes de que Silvia Navarro se fuera a Televisa, la tuve face to face, cara a cara. Y le pregunté, Silvia, ¿te vas a ir a Televisa? Todo indica que sí, hay muchos rumores, todo se dice, ta, 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 ta. Y mirándome a los ojos, Silvia Navarro me dijo, no. Es actriz, son actores. Y te lo juro, no te estoy mintiendo. Al mes y medio, firmada en Televisa. O sea, pudo haberme dicho otra respuesta, ¿eh? O sea, pudo haberme dicho, no sé. Ay, qué bonita tu camisa. Ajá. ¿Qué pasará? No sé, a lo mejor como Capulina. Tal vez, puede ser. Pero cuando te lo llevan, te volteen a ver a los ojos y te dicen un rotundo no. Y al mes y medio, ahí tú te das cuenta de que pueden mentir muy fácilmente. A eso se dedican. Son, les pagan por mentir. Son actores. Bueno, ya están, bueno, es que le van a pagar en dólares, nos decían ahorita. Pues sí. Sí, sí, obviamente. Y yo lo que creo es que el contrato no para en hoy día. Va a ser telenovelas. Ahora, mi pregunta va a ser también, y es una pregunta también muy lógica. ¿Qué va a pasar con su carrera? Porque hemos visto carreras como la de Mauricio Islas, que nunca volvió a ser tan brillante como en Televisa. Pues es que, dime quién ha triunfado en Telemundo de México. Rafa Maya. Rafa Maya y Kate del Castillo. Pero Kate ya no hacía novelas, ya estaba haciendo películas. No, y Kate ya era un estrello. Ya estaba haciendo películas allá en los Unites. O sea, Kate ya había hecho muchas cosas, ¿no? Ya era una gran, y ya llevaba un tiempo muy largo, como dices tú, sin trabajar en Televisa. William Levy, ¿qué pasó con él? Exacto. O, no, es que hay muchos que se han ido y de verdad no lo han hecho. Entonces, ahí la pregunta va a ser, si el billete valdrá la pena, porque aquí es una cuestión meramente, creo yo, monetaria. O sea, sí, creo que aquí, y creo que además él sabía a dónde se iba a ir, desde el momento en que el que le pidió a Televisa no renovar un contrato. Por supuesto. Nicola, agarra la vacante de Danilo, dice princesa, pues a ver, tendrá con qué. Pues que se prepare, ¿no? Que se prepare sobre todo. Mari Gallo nos manda super stickers, 0.99 euros. Muchas gracias, Mari. Saludito. También Anita nos manda super stickers. ¡Eso! A ver, lee la encuesta, porque tiene que ver con Danilo. La encuesta de hoy dice, ¿crees que Danilo mintió para poderse ir a Telemundo? 76% está convencidísimo, Alex, de que sí. 24% dicen, no, no. Ok, o sea, somos más los malpensados. Que los bienpensados. Y vuelvo al tema, porque sé que las fans de Danilo Carrera ya nos dimos cuenta durante toda la telenovela El Amor Invencible que son bastante tóxicas. Entonces ya aquí lo único que es, frenando y diciéndoles, es una mera, es un mero análisis de lo que ha pasado con Danilo y que probablemente sí ha mentido. Mira, dice Sole, en mi opinión que se vaya a Danilo es ganancia, no es buen actor, además Televisa tiene mejores actores, más lindos y que tienen más conexión con el público. Pues sí, o sea, yo sigo esperando que le den protagónicos a Iván Arana, por ejemplo, que me parece que su tipo de hombre le da a protagónicos a lo mejor más como le daban a Humberto Zurita, así de hombres salvajes. Hubiera sido un buen Sergio Mayer, digo Sergio Mayer, Sergio Andrade. Exacto, por ejemplo, si hicieran el refrito de Encadenados, Iván Arana es perfecto para el papel de Humberto Zurita, perfecto, o sea, ese papel sería para él. O sea, hay muchos papeles y muchos actores dentro de Televisa que pueden ser impulsados, ¿no? Y que no han sido impulsados porque todos se lo dan a cinco nada más, a Cepeda, a Soto, a Carrera, ¿no? Pues a Carrera ya, ¿no? Ahí hay una vacante. Y luego también se fue Daniel Arenas, ¿no? Que también era de los que más le daban. Exacto. Pues ahora están los dos ahí en hoy día. Y luego, ¿quién más se fue? Engordando el caldo. No hay caldo ahora, pero pues... Oye, no, hoy no hay caldo.